Binance se une a los grandes exchanges de criptomoneda que ofrecen bots de arbitraje o de trading internamente como ya lo ha venido haciendo o lo está haciendo desde hace tiempo KuCoin y OKEx cualquiera de estos dos ustedes ya pueden ver en la sección de trade que tienen estos bots dentro del mismo exchange para no tener que conectarlos a través de otros intermediarios vía API entonces el objetivo principal de este video es contarles que dentro de Binance ahora se tiene acceso a estos bots, trading bots y es lo que vamos a ver a lo largo de este video antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es Freddy y mi única intención y propósito es ayudarles a entender un poco mejor el mercado cripto, la tecnología blockchain y las diferentes herramientas y tecnologías con las que podemos contar nosotros como usuarios finales entonces vayamos de aún al grano una vez que entramos en nuestro back office de Binance entramos en este menú nuevo que aparece acá se llama trading bots aquí vamos a encontrar la opción de crear cuando vamos a crear nos va a mostrar estas son las diferentes características de los tipos de bots que podemos encontrar acá entonces está esta estrategia de trading con la cual podemos utilizar un bot de grilla o rejilla para el mercado spot y otro para futuros estos son los bots que tenemos disponibles dentro del back office de Binance el spot grid para el mercado spot como lo dice su nombre el mercado el futures grid para el mercado de futuros el bot de rebalanceo que ya tengo un video en el canal se los dejo aquí arriba en la descripción para que lo busquen funciona muy bien y este bot que es especialmente diseñado para las personas que están empezando en el mundo cripto se los dejo para el final del video les voy a explicar muy bien tenemos otros dos bots que funcionan por conexiones vía API que de esto ya hemos hablado bastante en el canal entonces en el transcurso de este video vamos a hablar de estos tres uno, dos y tres rebalancing bot ya hay un video en el canal única y exclusivamente para ese item para este tipo de bot los invito a que lo vean y entremos en materia entonces voy a empezar con el de futures porque es una categoría que no me interesa pero la voy a mostrar muy por encima para los amantes del mercado de futuros es bastante simple de interactuar con él de todas formas hay un tutorial paso a paso de cómo usarlo todos los bots dentro del back office de Binance tienen un asistente construido con inteligencia artificial que nos facilita el proceso de elección para eso podemos entrar en el back office una vez que usted seleccionó aquí su futures grid y selecciona la opción de inteligencia artificial automática aquí tiene tres opciones neutral apostar a la caída o apostar a la subida en corto, largo o neutral cualquiera de esas tres le va a permitir trabajar dentro de este back office y estos son los parámetros el apalancamiento usted decide aquí qué apalancamiento el tiempo 7 días, 30 días o 180 días el rango el precio mínimo y el máximo con el cual desea usted trabajar su bot de futuros el número de rejillas o grillas que va a tener su bot y el profit por rejilla que va a asignarle a cada una de estas rejillas que usted tiene dentro de su bot también puede copiar estos parámetros y irse a la versión manual y ajustarlo de acuerdo a sus características o de acuerdo a su capital también porque recuerden que se necesita un capital para poder ese capital tiene que estar en la wallet de futuros si usted no mueve liquidez a la wallet de futuros pues no va a poder operar una vez que establece usted estos parámetros ya le coloca aquí el monto con el que quiere trabajar y le da crear y ya de esta manera usted tiene su bot en funcionamiento ahora vamos a hablar del spot grid que es este que es el que a mí más me interesa mostrarles para los seguidores del canal entonces funciona muy parecido entramos aquí en la en la pestaña de spot grid vamos a tener la versión auto con inteligencia artificial que nos pone estos parámetros de ejemplo o los podemos usar usted elige aquí el par con el que quiere trabajar digamos que eligió BTC contra BUSD y simplemente establece el periodo 7 días, 30 días, 180 días establece el rango esto automáticamente viene con la inteligencia artificial colocándolo si a usted los datos de configuración o los parámetros mejor de configuración que establece la inteligencia artificial no le gustan, no le parecen pues puede entrar aquí a la versión manual simplemente dándole Copy Parameters to Manual Science de esta manera usted se lleva parte de esta configuración a la versión manual y allá la ajusta que es justo lo que vamos a hacer aquí entonces ya usted aquí define cuál es el precio mínimo digamos que según los análisis que he visto sobre las órdenes de compra de las ballenas el mínimo precio al que puede caer Bitcoin es 15 mil dólares tiene un soporte bastante fuerte aquí y en este momento máximo yo creo que puede llegar a 35 mil dólares entonces usted ya establece su mínimo y su máximo en el rango de precios establece aquí el número de rejillas o grillas que le quiere colocar voy a colocarle 50 recuerden que entre más grillas le coloque pues más capital va a necesitar con 50 grillas el profit por grilla va a estar entre un 0.95 y un 2.46% y aquí le voy a colocar 500 dólares y ahí de una vez me muestra que el mínimo para poder en funcionamiento este bot con estos parámetros es de 877 dólares des en cuenta que si yo le coloco aquí 877 perdón 877 ya me da la opción de crearlo aquí en opciones adicionales yo le puedo colocar digamos que si yo quiero que el bot se encienda cuando llegue a 27 mil por ejemplo entonces le pongo aquí un trigger le pongo aquí un trigger de 27 mil entonces que se encienda el bot cuando el precio de Bitcoin sea 27 mil y que se apague por ejemplo cuando llegue a 35 mil entonces puedo colocarle puedo colocarle estos disparadores estos triggers por ejemplo acá le coloco 28 mil acá me está diciendo que debe ser menor que el trigger pongámosle 25 mil ah, debe ser menor que el precio más bajo en límite y el trigger price o sea el precio más bajo es 15 mil dólares y el trigger price es 27 mil entonces dejémoslo en 14 mil si ven ahora si ya ya nos deja colocar el stop trigger estos son tips que van saliendo en la medida en que se hace la operación del bot aquí yo le puedo decir que venda o que no venda si yo lo selecciono me va a vender cuando haya una subida de precio como mi intención es acumular Bitcoin simplemente le digo no me venda compre barato todo lo que compre en este rango déjelo ahí no lo voy a vender y ya con esto simplemente le doy click en crear y ya tengo operativo mi bot de spot grid dentro de mi back office de Binance el tercer bot con el que podemos trabajar que es este auto invest está diseñado para los principiantes los los que vienen por primera vez al mercado cripto y están tratando de empezar están tratando de hacer arbitraje o trading mejor trading por primera vez y no por ese toda la información o el conocimiento necesario para esto entonces es muy importante que usted se familiarice como puede empezar a operar utilizando este esta este bot diseñado especialmente para las personas que llegan nuevas al mundo cripto y yo le doy un tip adicional y es entrar en coinmarketcap en coinmarketcap en la pestaña de personalizar o customizar vamos a seleccionar los precios de 24 horas 7 días 30 días 60 días 90 1 año el marketcap el supply circulante y el máximo supply y eso lo hace usted aquí en customize simplemente usted selecciona estos que le acabo de señalar le da aplicar cambios y ya tiene usted esta apariencia de aquí porque es importante mirar esto a la hora de que usted está empezando por primera vez llega novato al mundo cripto abrió su cuenta en Binance y quiere empezar a operar exponiéndose al mínimo riesgo posible si o sea reduciendo al máximo el riesgo al que se se va a exponer entonces yo le sugiero que haga esto es muy importante saber que todas las criptos que no tienen un máximo supply pueden depreciar el valor que tiene el cripto activo en cualquier momento veamos por ejemplo el caso de Ethereum hay 120 millones 400 2 mil 440 Ethereum circulando con un precio de 1890 punto 93 dólares cada uno pero no se sabe cuál es el máximo que hay ellos en cualquier momento pueden decir bueno vamos a llegar a otros otros 100 millones si hacen eso fácilmente el precio puede caer con Bitcoin sabemos que máximo van a existir 21 millones de los cuales ya hay acudidos o en circulación 19 millones 357 mil 593 bitcoins y cada uno tiene un precio de 29 mil 59 con 79 entonces si yo no conozco el máximo supply esa moneda puede fácilmente inflar el número de unidades como lo hace la reserva federal con el dólar cada vez que imprimen dólares que pasa con los dólares que hay en el mercado pues pierden poder adquisitivo y pierden valor por eso a mi sugerencia siempre empiecen a acumular o a tradear criptos que no les vaya a suceder esto por constitución por creación las reglas de creación del Bitcoin me dicen que van a existir máximo 21 millones este es un candidato para que una persona que llega por primera vez al mundo cripto entre utilice esta cripto o sea al Bitcoin dentro de este bot que estamos explicando dentro de Binance ¿cuál otro candidato hay aquí? Ripple que pues no me gusta mucho porque es una moneda creada por la banca mundial pero por lo menos tienen 100 mil millones de unidades ni uno más Cardano es otro candidato Cardano va a tener 45 mil millones de tokens de los cuales hay en circulación 34 mil 799 millones Polygon Matic va a tener 10 mil millones de unidades y Litecoin de esta primera página si usted escoge cualquiera de estos va a ir a la fija porque tiene claro que solo van a existir X cantidad en el máximo supply entonces una vez aclarado esto usted ya se devuelve a la pestaña en la que estamos trabajando que es el auto invest y escoge con cual de estos le gustaría trabajar pero des en cuenta que aquí Binance ya nos está diciendo algo que les he repetido reiteradas veces en el canal y es que cuando usted entra en el mundo cripto usted no debe pensar en el corto plazo usted no va a duplicar su dinero en una semana en un día en un mes esta es una carrera de largo aliento esto es una maratón entonces usted tiene que prepararse psicológicamente para entender que estas son inversiones a mediano y largo plazo de qué manera nos lo muestra Binance claramente y gráficamente miren son inversiones que las propone a tres años y a cinco años un año entonces mediano plazo es un año largo plazo son tres y cinco años de esta manera usted está claro en que va a trabajar con Bitcoin con Matic y con ADA y de este listado esos tres son los que le van a dar las mayores garantías por encima de todo es obvio el Bitcoin es el rey de reyes y es el creador de la categoría y es la única blockchain que es cien por ciento descentralizada claro que si lo tiene dentro de Binance no hay descentralización recuerden que si no tenemos la llave secreta o la secret key de nuestra wallet no tenemos los activos pero digamos que como esto es un espacio en el que usted empieza a conocer el mundo cripto pues coloca un dinero como aplicando las tres leyes o las tres reglas universales para entrar en el mundo cripto la primera nunca invierta en algo que usted no entienda segunda nunca invierta un dinero que no se pueda dar el lujo de perder y tercera nunca comparta las llaves de sus wallets o sus accesos a un back office tiene que estar totalmente seguro y entre más asegurado tenga usted su cuenta mucho mejor entonces es importantísimo tener esto en cuenta para arrancar listo una vez aclarado esto vamos a suponer que usted decidió entrar en matic que tiene miren la rentabilidad que ha tenido matic en este histórico de 1291% en los últimos tres años yo compré matic a 16 centavos de dólar en este momento se encuentra en un dólar con un centavo ahí estoy haciendo staking de matic de cardano y de bitcoin precisamente por eso que les acabo de mencionar entonces suponiendo que usted quiere arrancar con bitcoin le da aquí crear plan y de esta manera usted ya establece como lo quiere hacer vamos a suponer que usted acabó de abrir su cuenta en Binance y no tiene todavía fondos con su tarjeta de crédito usted puede programar para que automáticamente diariamente semanalmente quincenalmente mensual o cada hora cada cuatro horas o cada ocho horas o doce horas le haga una compra entonces suponiendo que usted va a empezar lento usted le dice que todos los jueves le compre quince dólares en tether para invertir en bitcoin usted simplemente le da clic acá en confirmar y de esta manera usted ya está programando esa compra para que todos los jueves le compre quince dólares en bitcoin sin importar el precio al que esté ese es su plan de ahorro es un plan de autoinversión que está autogestionado autoinvest está automáticamente programado para que usted no tenga que desgastarse con esto de esta manera todos los jueves de cada semana le compra quince dólares y se los acumula y usted lo puede hacer con cualquiera de estas criptos para que en un piloto automático se le vayan comprando pequeñas fracciones ya sea con su tarjeta de crédito o con los fondos que usted coloque en Tether en su back office y hace el mismo plan miren en el histórico aquí hay monedas que han tenido muy buena crecimiento como Phantom otra que acumulo Atom también acumulo Avalanche Filecoin si se ha ido para abajo pero es de de las que también estoy acumulando Filecoin ha bajado un 52% pero como son proyectos a mediano y largo plazo realmente no me preocupa miren Tron otro que acumulo y Laidio entonces usted aquí puede ver como Polygon Matic es muy atractivo por lo que ha crecido BNB también pero recuerden que no hay un Total Supply entonces estas son variables que usted debe sopesar analizar estudiar muy bien antes de hacer una inversión recuerde que el único responsable de lo que está haciendo con sus fondos es usted este video no es un consejo o recomendación de inversión cada uno de ustedes debe hacer su propio análisis su propio estudio y definir cuál es su mejor plan de esa manera ustedes pueden crear aquí un plan van añadiendo sus sus monedas por ejemplo en este caso yo añadiría Bitcoin Cardano Polygon Matic y Litecoin que son los que analizamos en la primera gráfica usted establece cuánto quiere comprar de este cuánto quiere por ejemplo un 45% de este un 25% de este un aquí vamos un 70 un 15 y un 15 del 100% de mis compras se van a distribuir así entonces si yo invierto no sé 20 dólares semanales 45% va para BTC 25 para Matic 15 para y 15% para Lycon usted aquí le coloca cuánto quiere invertir semanalmente por ejemplo 50 dólares así usted ya sabe que al mes son 200 dólares que está invirtiendo en este plan de retiro una vez que esté de acuerdo con esos términos le da a confirmar y ya ahí está creando su portafolio de autoinversión su plan de autoinversión es así de simple usted lo puede determinar si lo quiere hacer diario semanal quincenal mensual esto ya lo hemos dicho o cada hora en la mañana o en la tarde y si lo quiere hacer a través de su balance disponible en Tether o con su tarjeta de crédito esto es todo lo que quería comentarles en este corto video espero que les sea de utilidad esta información para los que aún no tienen cuenta en Binance les dejo el enlace referido en la descripción del video para que se suscriban usando este enlace van a obtener un 25% de descuento en los fees y van a tener la posibilidad de acceder a la información que yo estoy compartiendo en el canal dentro de Binance la lista de favoritos y las principales criptos con las que estoy operando esto ya les sirve de una referencia un marco de referencia para que ustedes no lleguen a un mundo cripto desamparados desubicados y desinformados entonces esto es todo lo que quería compartirles en este corto video un feliz día para todos nos vemos en la siguiente entrega y